El desarrollo deportivo de niños y jóvenes en el municipio de Ixtapaluca es una prioridad para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ixtapaluca, por lo cual se encuentran realizando el programa de interpolivalentes, en donde se suman los ocho gimnasios polivalentes que trabajan en el municipio. Tenemos los dual meet, presentaciones de ballet, las presentaciones de gimnasia y de otras disciplinas que también contamos. Esto es muy importante para nosotros, sobre todo para los jóvenes. Es de resaltar el trabajo que realiza el INCUFIDE, ya que mediante el desarrollo de disciplinas deportivas, las nuevas generaciones de ixtapaluquenses se alejan de la delincuencia, creando, mediante el deporte, las herramientas necesarias para mejorar su entorno social y cognitivo, además de desarrollarse atléticamente. Está por formarse la selección, que no había mencionado, también el tema de las albercas, la selección municipal, estamos ya en ese proyecto, va a ser el 8 de marzo, que viene el aniversario de la alberca, ahí vamos a hacer el selectivo. Pues invitarlo a que se sumen a las actividades que sumen al proyecto en todos los polivalentes y albercas, para que participen con nosotros. Además, en el INCUFIDE se alistan los preparativos para conformar la selección de natación que representará al municipio a nivel nacional. Los jóvenes interesados en ser parte de dicha selección se pueden acercar a cualquiera de las albercas del municipio instaladas en los gimnasios polivalentes de San Buenaventura, Cuatro Vientos, Los Héroes o Ayotla. Para mayor información, visitar la página de Facebook INCUFIDE Oficial. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.